hola como estáis saludos aquí señores temporáneo ex tempo de darkest and john voy a subir un vídeo de darkest and john en el laberinto si miráis el anterior vídeo os acordaréis que en una en una sala del laberinto estaba la cosa de las estrellas y vamos a ir a enfrentarnos a ella en este vídeo lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y a ver si nos lo encontramos si no nos encontrásemos los personajes que he traído pues están ya de camino al nivel 4 y eso estaría muy bien porque de camino al nivel 4 estos personajes cuando suban a lo mejor son personajes interesantes para llevarlos al mod ese que puse bueno esto ya lo he empezado esta parte es una de explorar salas he ido por aquí no me ha parecido más que un gorrino ogro de esos gorrino orcos de las hachas del carnicero y y un gul que desecho de ellos sin mucho problema la verdad pero hay que explorar el resto de salas entonces vamos a ir hacia abajo a ver que aparece mejoraba que no estén haciendo mucho scout y ya estamos nuestros tíos anda nada por lo menos no nos han sorprendido el catafracto puede hacer ataques grupales voy a por ejemplo revelar a este que ataca primero son muy pesados son muy pesados ataca también primero vamos a matar a este de aquí jolín todos atacan primero por lo menos están aguantando bien voy a aturdir a uno de estos así lo tenemos un poquito tranquilo voy a atacar al a éste y a ver este por ejemplo esta puede marcar a éste otra vez manada y ahora quiero mover este primero bien vamos a aprovechar y meter cura grupal le he mejorado las curas a éste a ver qué tal cómo funciona otra vez y es que esta vez nos va de y vamos a hacer una cosa voy a marcar a éste estoy se lo cargue esta que curé a éste esta otra de refuerzo de las curaciones y a ver cuánto puedo curar vale bien 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 destruir esto claro es que estos son los enemigos del mod claro no me acordaba bueno vamos a estar aquí estamos teniendo problemas de espacio para la vida pero bueno pues esas plumas tampoco me gustan mucho porque me estorban así que me estorban más que me ayudas las plumas esas que tengo muchos trastos las palas me hacen falta esto lo quiero preservar al final te echas laúdano y no lo usas es que al final te echas laúdano y no lo usas nunca es lo que tiene vale aquí patrulla una parte más bien central bueno central relativamente central estos son los mismos que me han salido en otros sitios ahí estoy mal colocado muy bien colocado no estoy no voy a marcar a éste y éste a ver si pudiera aturdir a éste bien ahora me colocaré mejor pero vamos de momento uy esto no era me he equivocado yo vale voy a atacar a a éste es el prioritario quizá sí porque vale bien a ver este tiene marcado tal esto perforación de armadura frente a señalado a ver si funciona muy mal funciona pero bueno no es precisión a ver si falla otra vez no esta vez vamos a atacarlo y vamos a atacarlo y vamos a atacarlo nooo aturdas ahhh esto era la que me podía ayudar a a me voy a retrasar a ver tiene perforación de armadura en teoría pero es que no y quita precisión a ver vale perfecto podemos intentar aturdirlo de nuevo a ver vale podemos intentar aturdilo de nuevo ah ya no me deja atacar ¿no? mmm solo una vez por turno ¿no? eso no me acordaba yo de ello pero entonces voy a curarlo así lo voy a marcar que se cura este joder joder si le he metido mucha menos precisión voy a tener que quitar eso ay voy a moverlo y que lo cubre en la siguiente y no se lo quito le meto otra vez esto a ver si voy a mover el catapracto antes que esta si pero no me deja... claro se lo cura en la primera ahhh bueno por lo menos vamos a alargar a veces estas piezas mejor la carne se corta la carne se corta si no vamos a estar aquí 6 años mantenga la ofensiva vale vale mucha pasta tenía una merma curaciones y no la habría curado más y me estoy quedando sin antorchas me estoy dando cuenta tengo bastante luz esta tiene si tiene estabilidad para dar un poquito de luz si necesitamos bueno puede ser una opción de todas formas vamos arriba no vale esto era lo que buscábamos vamos a marcarlo lo primero y a ver vamos a meterle caña si venga vamos a meterle caña esto con un pelín mas de luz el avalorio que tenemos nos puede ser útil un golpe devastador ahora va a tener bastante defensa pero quizá con el perrero se la podamos bajar de momento vamos a atacarlo así golpe por pal a ver 10 de precisión de momento no tiene no se ha dado armadura resistencia así que podemos aprovechar eso eso es porque a los sangrados no tiene otra vez porque a los sangrados no va a tener defensa regreso a las estrellas se quita salud al mismo nos pone estrés le curan lo malo es que le cura eso y ahora va a tener 80 de protección entonces que podemos hacer pues yo creo que lo que podemos hacer es si transformamos a esta esto nos da hemorragia podemos meterle hemorragia por lo menos que sangre los dos puntos 4 por 2 rondas está muy bien este que ataque así si es que este va a quedar vivo esta no tiene si, si tiene a lo mejor no va a quedar vivo vamos a vamos a ver que se puede descargar se puede descargar la tierra se fue Vale, ya está a punto de palmar Quedan dos de vida Una moneda única, un recuerdo Tal, tal, tal Vale, no está mal ¿Dónde lo guardo? A ver ¿Dónde guardo todas estas cosas? Tengo esto De recuerdo Pero De pronto voy a acampar Pero claro De momento me hace falta A ver Voy a guardarme los fragmentos cambiantes Por ejemplo En lugar de Lormin De esto que no me va a hacer mucho Y esto Pues en lugar de Tengo toda la luz Prácticamente Vamos a quedarnos sin luz al final Pero bueno Necesitamos solo la fuerza Para seguirlo Hay que darle comida a este par Porque se han quedado muy mal Es que no me ha dejado curar Prácticamente Pero bueno Por lo menos ya está hecho este Bueno, venga tíos Ya me he cambiado Tanto de posición Me está saliendo muchos Bichos de estos, ¿no? Sí Tengo esa sensación Destruido Todavía tengo el buffo A ver A ver A ver si podemos hacer que tenga menos Sí, menos precision va a tener Desde luego No falla Tengo que acampar En este campo En este campo Pase lo que pase Voy a curar a este No sé que me metan en puertas de muerte Y ahora me mueven Y me deja hasta aquí Aunque se puede mover la otra Pero Fuera Y me voy a dar Protección y curaciones Antes de retrasarme Buena Hendiduras Esquiva Bien Vamos a ver Voy a Martar a este Vamos a agradir Y el estrés Tiene que se retrasse Me ha dejado estar en muy mala posición O sea, puede matar Podría a lo mejor Si se muere Pero Esta tiene que ir hacia atrás Que no vuelvo Vuelvo a moverme Pero muy mal Me ha sacado Más daño Frente asangrado Pero no está sangrando Más daño Es la arma que Se corta En su propio Vale Eso hace poco Este de aquí no hace nada Cuando nos colocan Este tío No No es muy eficaz Que se diga Pero bueno Esta es un poquito Más eficaz Si Más plumas Yo no sé Si se acumulaban Con las otras Serían dos mil Si se acumulasen Con las otras Pero tengo mis dudas Esto aquí Cuanto dinero No Voy a echarme esto Ya que nos hemos enfrentado Este bicho No sé Atastractos Y todavía no hay una sola pala Que hemos usado A ver Esto A ver Que no haya aquí Cosas raras Eh Bueno Sorprendidos Venga Hombre Esto es Una cosa horrorosa Que nos podía pasar Vamos a ver Vamos a intentar De todas formas Matar algún bicho De estos Antes de que se vuelvan Más peligrosos Ay No esquiva nada Eso que tiene En la cosa esa Y esta está Que nos volvamos A poder mover Nos ha tratado Un rato Largo Annihilado Ya puede haber atacado Directamente Y ya está Ah pero no Te se ha quedado Un buffo Ahora ya no lo hace Ah Yo no sé para qué Entro con toda luz Si me descolocan Igualmente Voy a atacar Al último Venga Oh Esta se tiene que ir Atrás Porque es que así No hace nada Y este Por ejemplo Que hay Cura grupal O individual Así Un momentario Abatimiento A ver Uff Tío Tenemos toda la luz Viste si acierta Uff Pesadito Este me mueve antes Guau No hemos curado nada Ah Confidencia Surge Como el enemigo Cura A ver No ha gastado No esquiva nada No esquiva nada En absoluto Obliterado Estos Estos No Estos Pueden ser Estos Pueden ser Estos Poco de antorcha No vendría mal Hombre Aquí Mucho Que a lo mejor Pero Es que necesito Una pala Voy a ponérmelo En vez de las llaves Por ejemplo Dos de estos Por ejemplo Aquí Y en vez de esto Esto Y ahora Es que con esto También No sé que es esto Pero es que Puede ser interesante Pero claro Te caen cositas Así interesantes Voy a ponérmelo aquí Y Esto Lo vamos a abrir Ahora Si Vamos a abrir ahora Un poco de comida No está mal Un poco de dinero Quizá tendría que haber Esperado por abrirlo Bueno En cualquier caso Vamos a acampar Aquí Yo creo Y A ver Tenemos cosas Para curarnos Esta debería tener Una cura de curación Alta Y una Buffo La velocidad Y esto Esto para reducir esfuerzo Está muy bien Aunque solo es al héroe Y bueno Tienen cositas Para reducir esfuerzo Vale Pues vamos a hacerlo Acampamos aquí Yo creo Sí Este De todas formas Necesita Está bien esto Pero si me descolocan Estoy perdido Porque Todas las habilidades En la última O en la primera Pero claro Para moverme Me hace falta Voy a ponerme esto Y vamos a acampar Venga Podemos comer toda la comida Creo que me van a Me van a embostar Tengo esa sensación Pero bueno Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Esto Más curaciones recibidas En combate Esto Quizá no me haga falta Pero esto sí Sería interesante Y esto Precisión y crítico Cantidad de la teoría de comida Voy a darme esto Y A ver Esta tiene Esta valor Yo que debería Entrar bien Esto no me va a servir De nada aquí Si me sorprenden Y este Pues sí que me va a servir A ver Yo creo que está bien A ver Cómo salimos La luz La promesa De seguridad Vale Esto es Esto es lo mismo De la otra vez Hay que matar Al buitre No me gusta nada Vamos a matarlo primero Pero Sería interesante Este Otra Uff No sé que tiene precisión ¿No? Madre mía Si no la tuviera Así que por lo menos Este mueve antes Y aturdimos a este Pero Quiero ir dando por saco Este además Ha tirado la galleta A ver Vamos a matar al buitre Porque es que Da mucho por saco No es buena cosa Eso Pero bueno Vamos a quitar El sigilo A este Y quitamos Un poquito De estrés También Bueno Este Y este Pues que lo mate A este Hay que tener cuidado Porque Es que no tenemos Así nada Para Robos llorosos ¿Qué hace? Ah ¿Metes tres? No sabía yo Que hacía también eso Tengo que quitarle La protección Pero es que Todo lo que hago Hace daño Tampoco tengo Muchas más opciones A ver si se le va Esto va a hacer daño También Y no va a señalar A quien yo quiero Voy a retrasarme A ver si se le vaya La protección De una puñetera vez Voy a Uf Menos mal Casi Menos mal De todas formas Tengo que quitarlo De situación de estrés Muchacha Es un momento Hay que aprovechar Venga ya está Listo Es que pena Porque ahora no va a bajar el estrés Bastante Pero bueno Este pues Que se cure Y que más o menos Vaya sorteando esto Y esta también Que cure a este Bien Más que ha entrado así Y eso que tenía Pero mete mucho estrés Se preocupa mucho por ella Y mete También más flumas Esta expedición Al menos promesa Suceso Que se lo que va a pasar Si me quito las palas Me van a hacer falta Como si lo hubiera Creo que no se podían Acumular de todas formas Las palas Mi memoria No me falla Esto se lo voy a cambiar Y esto pues Lo voy a quitar Venga De todas formas Tenemos toda la luz Y personajes Que dan luz Malo Trajo un vacío Ojo Otra vez estos tíos Todavía tenemos luz Pero No paran eh No sabía Bueno Quizá lo hubiera leído Por algún sitio Pero no No recordaba Que eso Que Que estos personajes Salieran tanto De Con el DLC Aturdimiento Aturdimiento 70 Voy a intentar Aturdirle Quizá Una vez Nada no Esto no para Y aquí tengo Se supone que esto Lo tendría que abrir Con llave Pero bueno En fin Ataco al último Aunque sea Al primero Al primero Al primero A ver Yo sin Sin poder curarme Esto Y es que Tampoco es una opción Llevarlos al principio Porque Borrasca Ya me han cambiado Las posiciones Cabrón Pero bueno Por lo menos A ver No pases De normal Bien Vamos a matar A este Por ejemplo Una victoria Quizá el punto de volumen Un punto de volumen Impresionante Bueno Un poquito Esto es que baja Pero creo que se va a ir Antes de Sí Antes de poder yo Hacer nada Bueno Cuantos trastos Una victoria Trastos Pero una victoria Sin embargo Esta bastante bien Esto Este trasto para el Catafracto Yo creo que voy a tirar Los panas Esto no Sacamos nada En claro Voy a tirar las palas Esto me lo pongo aquí Esto que se lo ponga Esta por ejemplo Esto aquí Y los cuadros Estaría muy bien Llevárselos Necesito la comida En vez de esto Venga Que madre Entre los avalorios Unas cosas y otras Todo lo que van a meter Todo lo que le van a meter A este pobre Cuanto botín Y que poco espacio Con esto Con el bicho ese Farmeas esto Pero no te queda sitio En Radiance Podemos encontrar victoria Además que están cayendo Muchas cosas Bueno Vamos a ver Son 90% De salas Queda todavía Un poco Tenemos el buffo De mejoras de curación Así que Habrá que aprovecharlo 90% Sería mejor ir hacia acá Yo creo Normal No sé para qué tenemos Tanta luz Y luego al final Un mapa A ver Bien Por donde no haya enemigos Es donde tenemos que ir A ver Aquí Voy a sumar un pelín Para que abra la trampa Si le quita el estrés Que hay aquí Ah Bolsas Bueno Venga Las cogemos Pues yo no tengo espacio Si no tengo sitio Tampoco Para cogerlas Vamos a ir hacia la Hacia la derecha Que hay trampas Y cosas Pero vamos Que Que de lo que estoy Te voy seguro Que no hay muchos enemigos Hasta le voy a poner esto Porque Que si no Vamos a llegar con muy poca luz Al final Cuanto oro Cuanto oro Cuanto oro chicos Pero no puedo tirar nada No debería Esto me hace falta Me hace falta todo Bueno si esto lo voy a tirar Porque a ver Estos son No 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 250 son Mil 1500 Hay aquí Ahora mismo Pues nada Hay que tirar eso Porque Esto es más Pero se acumulan Se acumulan Si No pensaba que se acumulaban Pero se acumulan A ver Scouting Bien A ver si ya Vaya hombre Con sangradito Rico Esto no tengo para abrirlo Así que fuera Y ahora La oscuridad Haga dominio Black Como muerte Vale Fijaos esto No sé qué hace Con eso Pero vamos Interesante Bueno ya Nos retiramos Que ya bastante Hemos hecho Se ha subido Bastante el estrés Pero bueno El labyrinth de la oscuridad Puede todavía Prozado de navegable Bastante dinero Cosas A ver Sobre todo Por los trastos Quizá no hayamos podido Llevar tanto Pero bueno No está mal Hemos subido Al nivel 4 Vale Esto está bien ¿A qué me ha sustituido? Hubo un nocturno Bueno Curioso no está bien Gótico Bueno Puede estar bien Pero estas cosas Bueno Lo de ataques epilépticos Sobre todo Fuera Resistencia a mermas No está mal Esto es para Herme enfrentado A la cosa De las estrellas E inestabilidad Está fatal Pero bueno También Tengo que hacer Muchas cosas Con esa En el tiempo Saber El trágico De mis fallos Pues Chicos Lo voy a ir dejando aquí Si os parece Porque no tengo Mucho tiempo hoy Voy a quitarle Enestabilidad Es un rollo Por lo menos Una capa chula Para Pelear en la oscuridad Nos han dado Pero Enestabilidad Habría que quitarle Pero bueno De momento Lo que voy a quitar Es el estrés Aquí por ejemplo Que se vaya yendo Zoltan Chivai Es la enfermedad Ataques epilépticos Aunque le da velocidad Le quita crítico Eso sí Ataques epilépticos Nada No es muy bueno Con esto Voy a quitar Bueno Tampoco Si acaso Es que el médico de Plaga Está un poquito por arriba Pero bueno Tengo No recuerdo Que tenga aquí Nadie para esto Pero bueno Para quitárselo Luego por lo demás Está venido bien Curioso Es lo que no me gustaba Curioso Voy a quitárselo Curioso Fuera Y este Calafobia Marcado por la bandada Plutomanía De igual Bueno Es de ataques epilépticos Venga Se lo voy a quitar también Que no se diga Y este Pues vamos Menos bien Que se vaya curando Esto es una Cosa que está Bastante bien Resistencia a las mermas Hombre No es gran cosa Pero bueno Está bien Que no nos metan Cosas de esas Esta tiene escorbuto Y la cosa De las estrellas De nivel medio No está mal ¿Ya no sale? Ah si están las ruinas Uy entonces no puedo ir Sería demasiado Si me meto aquí Con la cosa de las estrellas Que otras cosas Podrían ser interesantes Podríamos intentar ir a esto Aunque esto ya lo tengo Esto también lo tengo ya Aunque esté Un cuerpo inestable O podríamos volver aquí A la alquería Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chicos Nos vemos